Sí, la verdad es que es un evento muy bonito. Yo creo que el que participen los niños en este concurso de postales que al final tiene un trasfondo solidario porque se hace a cambio de entregar juguetes que nosotros distribuimos en las entidades, organismos que están con niños que tienen, por desgracia, menos posibilidades y no tienen el acceso fácil a un juguete en Navidad. Así que creo que es aprender la solidaridad desde pequeños, el poder participar de una manera tan artística, pero creo que es un evento muy completo por esta cuestión, porque es solidaridad, pero además participan niños que están formándose y que van a ser los adultos del mañana que van a tener que tomar decisiones y al final todas las decisiones que tomamos tienen que ir encaminadas al bienestar de las personas.